Música Mi manchau a la raza de Chirino Y no le dejo ni un kilo como le di al Colorado Y casi os he abandonado y como juez a un xenón Pero perdoname, no sé mala letra Y vos, estás igual ¿Cómo hacés? Te quedás en el tiempo Se nota que estás bien acompañado Ah, sos un salamero Vos también estás muy bien Bueno, ¿por qué se me hace? Que corren, tu universidad Que nos trabajadores Y a que nos levantan Sacachín pa'l carajo Devolviste Pero letarizate tranquilo, querido ¿Eh? Y andá, andá a cumplir con tu parte del edipo Te ves distinto Se me ve mejor No Ni peor ni mejor Distinto Te veo... Bueno, ¿me ves? No, sí te veo Pero tampoco creás que pienso Que estés más joven Que estés más joven, ¿eh? Que estés más joven